La Secretaría de la Defensa Nacional está haciendo un llamado de manera urgente en todo el país ante la contingencia del COVID-19 para que se integren personas civiles y militares en situación de retiro, médicos especialistas en medicina crítica, medicina interna, neumología, cardiología y urgencias. Se solicitan además enfermeros especialistas en medicina crítica, pediátricos y neonatos, médicos y enfermeras generales, afanadores y capturistas. Para mayor información en la página oficial de la Sedena, www.gom.mx-sedena o acudir a la zona militar más cercana a su domicilio. Último reporte importante de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Chihuahua para apoyo económico a los ciudadanos por el coronavirus, informó el secretario Luis Aguilar Lozoya. Para mayor información de los apoyos al sector social, consultar la página de Facebook a Simple Vista TV, Chihuahua a Simple Vista Grupo de Amigos y Rosario Aguilar Champo en Facebook. Además, manténgase informado sobre el último reporte oficial de la Secretaría de Salud Federal y Estatal acerca de la epidemia del coronavirus en la página a Simple Vista TV.